Dios les bendiga mis hermanos yo soy el pastor Esteban González y les quiero dar la bienvenida a la presencia del Señor aquí en Corona California les quiero recordar que por la gracia de Dios la iglesia está abierta y vamos a seguir adelante vamos a orar esta mañana antes de traer nuestra ofrenda de alabanza al Señor Padre Celestial te damos gracias por todo lo que estás haciendo entre nosotros en nuestros hogares en nuestros corazones Señor y gracias que otra vez has abierto las puertas de la iglesia ahora Señor Señor esperamos que tu pueblo vuelva Señor con bien y Señor te pedimos que sigas sanando a las personas que todavía están enfermos y Señor que tú recibas toda la gloria y la honra por habernos cuidado durante este año pasado estamos muy agradecidos contigo Señor y te damos gracias y esta mañana te traemos nuestra ofrenda de alabanza en el nombre de Cristo y todo su pueblo dijo Amén vamos a adorar a Dios que todo mi ser gloria de a Dios su nombre santo es que todo mi ser gloria de a Dios su nombre santo es con todo mi ser cantaré su nombre alabaré con todo mi ser cantaré su nombre alabaré le cantaré hoy otra vez y venga lo que venga confiaré en Él le cantaré hoy otra vez y venga lo que venga confiaré en Él le alabaré hasta la noche ser que todo mi ser gloria de a Dios que todo mi ser gloria de a Dios su nombre santo es que todo mi ser gloria de a Dios su nombre santo es tan amoroso y tan paciente con tal grandeza en su corazón que todo mi ser gloria de a Dios su nombre santo es que todo mi ser gloria de a Dios su nombre santo es con todo mi ser gloria de a Dios su no may todo santo es con todo mi ser gloria de a Dios su nombre santo es 아주 gloria de a Dios su nombre as90 es y en ese día cuando mis fuerzas se acaben y se acerca del fin fin, yo siempre cantaré de su amor en mí, diez mil edades y la eternidad, que todo mi ser, gloria de adiós, su nombre santo es, con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré, que todo mi ser, gloria de adiós, su nombre santo es, con todo mi ser, cantaré, su nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu yo soy Señor, úsame como tú quieras, podre nuevo haz de mí, quiero parecerme más a ti, para la gloria de tu nombre, tu yo soy Señor, úsame como tú puedas, pon tu mano sobre mí y llame hasta el fin, para la gloria de tu nombre, y yo te serviré, en tu poder yo iré, tu amor yo mostraré, para la gloria de tu nombre, tu yo soy Señor, úsame como tú puedas, pon tu mano sobre mí, y llame hasta el fin, para la gloria de tu nombre, tu yo soy Señor, quiero hacer lo hacer lo que tú digas, lleno de tu espíritu, haré lo mismo que hiciste tú, para la gloria de tu nombre, tu yo soy Señor, hoy contesto tu llamado, yo te entrego, mi ser, te quiero obedecer, para la gloria de tu nombre, y yo te serviré, en tu poder yo iré, tu amor yo mostraré, tu amor yo mostraré, tu amor yo mostraré, para la gloria de tu nombre, tu yo soy Señor, hoy contesto tu llamado, yo te entrego, mi ser, te quiero, obedecer, para la gloria de tu nombre, y yo te serviré, en tu poder yo iré, tu amor yo mostraré, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, tuyo soy Señor, hoy contesto tu llamado, yo te entrego, yo te entrego, mi ser, te quiero obedecer, para la gloria de tu nombre, yo te entrego, mi ser, te quiero obedecer, para la gloria de tu nombre, Señor, y mostraré, el amor del Señor, amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amémonos de corazón No de labios solamente Vémonos de corazón No de labios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración No escucha la oración Si no estás reconciliado Cuántas veces te voy a perdonar Perdonar al que me ofende Cuántas veces te voy yo Perdonar al que me ofende Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonarás a tu hermano Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonarás a tu hermano Amémonos Amémonos de corazón No de labios solamente Amémonos de corazón No de labios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Gloria a Dios Gloria a Dios Oh Señor Señor mi Dios En tu presencia En tu presencia Es donde fuerte soy Allí buscaré En tu presencia Oh Señor mi Dios En tu presencia Señor 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 Yo quiero ir En tu presencia En tu presencia Pertenezco Pertenezco yo Señor En tu presencia Señor Señor Yo quiero estar Fuera Fuera de mentira Fuera de mentira Y maldad En tu presencia Señor En tu presencia Pertenezco yo en tu presencia Oh Señor mi Dios En tu presencia es donde fuerte soy Allí buscaré tu gracia Señor Y tu rostro de amor En tu presencia Señor Tú eres mi cimiento firme Confío en ti Señor Yo soy tu hijo y siervo Tú eres mi fuerza y canción Mi canción En tu presencia Pertenezco yo En tu presencia oh Señor mi Dios En tu presencia es donde fuerte soy Allí buscaré tu gracia Señor Y tu rostro de amor En tu presencia Señor En tu presencia Señor En tu presencia Señor En tu presencia Señor En tu presencia 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 por lo que has hecho en mí aquí estoy aquí estoy en tu presencia manos altas alzo a ti conmigo te doy gracias por lo que has hecho en mí nunca pensé que pudiera ser así Señor yo no sé qué más decir me encontraste perdido y enfermo me tomaste en tus brazos con tierno amor aquí estoy en tu presencia manos santas manos santas alzo a ti conmigo te doy te doy gracias por lo que has hecho en mí nunca pensé nunca pensé que pudiera ser así Señor yo no sé qué más decir qué más decir tú me encontraste perdido y en temor me tomaste me tomaste en tus brazos con tierno con tierno amor aquí estoy aquí estoy en tu presencia con tierno amor con tierno amor con tierno amor en mí en mí por lo que has hecho en mí por lo que has hecho en mí aquí estamos Señor en tu presencia gracias te damos Señor que nos ha abierto la puerta aleluya esta mañana quiero compartir con ustedes la importancia de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas yo recuerdo que cuando recibí al Señor fue en marzo y fíjense que me dieron una Biblia pero nunca la abrí nunca la leí nada no no la puse allí a un lado y empecé a tomar unos pasos siguiendo a unos cristianos que me estaban ayudando pero realmente no no tuve un deseo de leer la Biblia y iba a los servicios ayudaba con la música y todo pero no mucho cambió en mi vida después de recibir al Señor pero un día fui a una reunión en una casa y estaba un un evangelista allí que compartió su testimonio un testimonio poderoso y allí me preguntaron si yo había sido bautizado con el Espíritu Santo y dije ¿qué es eso? pues me preguntaron ¿hablas en lenguas? ¿qué es eso? pues no sabía entonces entonces ese evangelista puso sus manos sobre mí y oró y yo recibí el Espíritu Santo esa noche empecé a hablar en lenguas y yo recuerdo que llegué a la casa de mi mamá donde estaba viviendo en aquellos tiempos yo tenía 23 años y desperté a mi mamá eran como la una y media de la madrugada verdad la levanté y le dije mamá mi vida ha cambiado ya no voy a tomar ya no voy a fumar ya no voy a usar drogas porque eso era mi vicio y me dijo mi hijo pues qué bueno ya duérmete y hermanos les quiero decir que el día siguiente abrí la biblia y la entendí por la primera vez el día siguiente me fui a trabajar y pude compartir con una una mujer que trabajaba en la misma escuela que yo trabajaba y ella vio una diferencia en mi y dijo yo quiero lo que tú tienes y oré y ahí recibió el Señor después de llegar del trabajo a mi casa el Señor me dio el primer canto que yo escribí y todo cambió porque fui bautizado en el Espíritu Santo y es este domingo el domingo de Pentecostés es cuando celebramos la venida del Espíritu Santo que bautizó que bautizó a los discípulos y por medio de la palabra de Dios les quiero enseñar la diferencia que hizo en la vida de esos discípulos y también la diferencia que va a ser en la vida de estos discípulos amén vamos a empezar en Lucas capítulo 22 el verso 32 está hablando el Señor Jesús y dice Simón Simón mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo escuchen es muy importante pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos Señor respondió Pedro estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte Pedro te digo que hoy mismo antes de que cante el gallo tres veces negarás que me conoces vamos a leer ahora en Mateo capítulo 26 el verso 17 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron donde quieres que hagamos los preparativos para que comas la pascua él les respondió que fueran a la ciudad a la casa de cierto hombre y le dijeran el maestro dice mi tiempo está cerca voy a celebrar la pascua en tu casa con mis discípulos los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la pascua al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los doce mientras comían les dijo les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar ellos se entristecieron mucho escuchen hermanos y uno por uno comenzaron a preguntarle acaso seré yo señor cada uno de los discípulos le preguntó acaso soy yo y es importante ver que cada uno de nosotros somos capaz de fallarle al señor amén y ellos también sabían esto pero se entristecieron mucho vamos a seguir con Mateo 26 el verso 31 por favor dice esta misma noche les dijo Jesús todos ustedes me abandonarán porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea aunque todos te abandonen declaró Pedro yo jamás lo haré te aseguro le contestó Jesús que esta misma noche antes de que cante el gallo me negarás tres veces aunque tenga que morir contigo insistió Pedro jamás te negaré y no tener manos y los demás discípulos dijeron lo mismo todos dijeron lo mismo que Pedro jamás te negaré señor vamos a seguir con Mateo capítulo 26 el verso 47 todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas uno de los doce lo acompañaba una gran turba amada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo el traidor les había dado esta contraseña al que le dé un beso ese es arréstenlo enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó rabí le dijo y lo besó amigo le replicó Jesús a qué vienes entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús en eso uno de los que estaban con él extendió la mano sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja guarda tu espada le dijo Jesús porque los que a hierro matan a hierro mueren crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles pero entonces cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder y de inmediato dijo a la turba acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas escuchen hermanos entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron todos vayan conmigo al evangelio de Juan capítulo 14 al séptimo verso verso 7 aquí está hablando nuestro señor otra vez con sus discípulos y les dice si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto señor dijo Felipe muéstranos al padre y con eso nos basta pero pero Felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al padre como puedes decirme muéstranos al padre acaso no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mí las palabras que yo les comunico no las hablo con cosa mía como cosa mía sino que es el padre que está en mí el que realiza sus obras créanme cuando les digo que yo estoy en el padre y el padre está en mí o al menos créanme por las obras mismas ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al padre cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré así será glorificado el padre en el hijo lo que pidan en mi nombre yo lo haré si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes si lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes que hermosa la palabra verdad hermanos vamos a Juan 21 al verso 15 por favor esto lo que vamos a leer ocurrió después de la resurrección de nuestro señor jesucristo Juan 21 15 dice cuando terminaron de desayunar jesús le preguntó a simón pedro simón hijo de juan me amas más que estos sí señor tú sabes que te quiero contestó pedro apacienta mis corderos le dijo jesús y volvió a preguntarle simón hijo de juan me amas sí señor tú sabes que te quiero cuida de mis ovejas por tercera vez jesús le preguntó simón hijo de juan me quieres a pedro le dolió que por tercera vez jesús le hubiera preguntado me quieres así así que le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas le dijo jesús de veras te aseguro que cuando era más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir esto dijo jesús para dar a entender la clase de muerte con que pedro glorificaría a dios después de eso añadió sígueme ahora hermanos vayan conmigo a hechos el primer capítulo al verso cuatro hechos uno cuatro dice la palabra una vez mientras comían mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de jerusalén sino esperen la promesa del padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el espíritu santo entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron señor es ahora cuando vas a restablecer el reino a israel no les no les toca no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del padre les contestó jesús pero cuando venga el espíritu santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en jerusalén como en todo judía y samaria y hasta los confines de la tierra ahora vamos juntos a hechos capítulo 2 y aquí está el momento que estamos celebrando este domingo dice cuando llegó el día de pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el espíritu les concedía expresarse estaban de visita en jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra al oír aquel bulicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma desconcertados y maravillados decían no son galileos todos estos que están hablando como es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna partos medos y elamitas habitantes de mosopotamia de judea y de capodosia de ponto y de asia de frigia de panfilia de egipto y de las regiones de libia cercanas a sirene visitantes llegados de roma judíos y prosélitos cretenses y árabes todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de dios el poder del espíritu santo hace maravillas amén hermanos desde ese momento empezó primeramente ese día también predicó pedro y tres mil personas se entregaron al señor y allí nació la iglesia la misma iglesia de la cual somos parte nosotros y allí empezó todo y les quiero compartir con ustedes en esta mañana como dios primeramente cumplió su promesa pero después de obrar en la vida de los discípulos les quiero compartir con ustedes lo que hicieron ellos después del día de pentecostés todos estos que voy a mencionar son los discípulos de jesús andrés andrés fue crucificado al fin de su vida mientras estaba muriendo en la cruz por dos días siguió predicando y animando a la gente que lo acompañaba ahí colgado en la cruz predicando por dos días bartolomé 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 fue golpeado le cortaron la piel con cuchillos cuando todavía estaba vivo antes de crucificarlo después le quitaron la cabeza murió en albanópolis arminia donde fue golpeado otra vez le quitaron la piel con cuchillos lo crucificaron y después le quitaron la cabeza porque lo hicieron porque estaba predicando el evangelio jacobo el hijo de alfeo fue golpeado y apedreado y le quebraron la cabeza completamente porque porque estaba predicando el evangelio jacobo el hijo de sebedeo jacobo era el hermano de juan cuando ya lo llevaban al lugar donde lo iban a matar su acusador viendo el valor de jacobo se arrepintió y le pidió perdón este hombre se convirtió al cristianismo en ese momento y pidió que lo mataran junto con jacobo les mocharon las cabezas al mismo tiempo juan el emperador de roma trató de matar juan metiéndolo en aceite que estaba hirviendo esto no le hizo ningún daño entonces el emperador lo mandó como prisionero a la isla de patmos juan recibió la visión del apocalipsis en esta isla después de la muerte del emperador que lo había mandado a la isla juan fue librado fue el único discípulo que murió naturalmente pero como sufrió verdad pero murió naturalmente uno de los discípulos judas no iscariote había dos judas este fue golpeado con palos y piedras y después lo crucificaron porque porque estaba compartiendo el evangelio mateo fue matado con una lanza felipe fue matado en la ciudad de aeropolis simón el celote fue crucificado tomás fue matado con una lanza tadeo fue apedreado hasta la muerte y después le quitaron la cabeza en jerusalén simón pedro pedro fue crucificado y pidió cuando lo llevaron al lugar donde lo iban a crucificar estaba la cruz ya lista para él y él pidió primeramente él dijo no soy digno que me crucifiquen de la misma manera que mi señor volteen la cruz al revés o boca abajo y lo hicieron otra vez porque Pedro dijo que él no era digno de ser crucificado en la misma manera que fue crucificado nuestro señor Jesús Judas Iscariote todos los discípulos pues primeramente siempre que está escrito Judas en las escrituras las escrituras notan que él negó al señor él traicionó al señor y por por todo tiempo va a ser conocido como aquel discípulo que traicionó al señor ahora hermanos quiero hablar con ustedes todos los discípulos le habían prometido a Jesús que lo iban a seguir hasta el fin cuando prendieron a Jesús que dice las escrituras que hicieron los discípulos todos lo abandonaron todos huyeron pero le habían prometido que lo iban a seguir hasta la muerte todos quebraron su promesa y lo abandonaron en el momento que los necesitaba más ahora cuantos de nosotros aquí también le hemos prometido al señor que lo vamos a seguir para siempre amén venga lo que venga hasta el fin señor te voy a seguir y después de haberle dicho esto al señor le fallamos de un modo u otro verdad Jesús le dijo a sus discípulos que el espíritu santo iba a venir para ayudarles cuando él ya no iba a estar después de su resurrección les recordó que debían ir a todo el mundo para ser discípulos de todas las naciones pero también les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que habían recibido la promesa de nuestro padre celestial esa promesa es el bautismo con el espíritu santo hermanos lo más emocionante del espíritu santo en la vida de un creyente es esto el espíritu santo no sólo cumple las promesas de dios para ti sino que también te da el poder para cumplir tus promesas a dios recuerdan estas palabras en las escrituras simón simón mira que satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo escuchen pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos ahora he tratado de enseñarles por medio de las escrituras que Pedro y todos los demás discípulos le fallaron miserablemente al señor antes de que Jesús fuera crucificado es verdad le fallaron quebraron su promesa verdad que sí pero después del día de pentecostés cuando recibieron la promesa del padre sus vidas cambiaron por completo y todos con la excepción de Judas Iscariote cumplieron su promesa de servir a Jesús incluso si eso significaba morir por él quiero que imaginen a Pedro por un momento parado frente a esa cruz al revés ya llegó ya llegó el momento de terminar su vida y sus captores gritándole exigiendo niega a ese Jesús que predicas niegalo dile a la gente que todo lo que has dicho es mentira verdad négalo todo niegalo todo Pedro recuerdan Pedro le falló al Señor la primera vez al negarle a Jesús tres veces pero al final de su vida parado allí ante esa cruz volteada al revés pensaba en Jesús y yo puedo imaginar a Jesús preguntándole Pedro me vas a negar otra vez y Pedro contestándole no te negaré aunque tenga que morir y con eso lo crucificaron hubo dos razones por la cual por las cuales Pedro pudo cumplir su promesa a Jesús la primera es que Pedro ahora estaba lleno del Espíritu Santo estaba lleno del Espíritu y ahora era un hombre nuevo que dice la palabra hermanos si algún hombre está en Cristo él es una nueva creación las las viejas han pasado y aquí que todas las cosas se han vuelto nuevas cuantos han experimentado esto en sus vidas verdad no es obra suya no es obra tuya Wendy es algo que ha hecho el Señor es verdad es la palabra de Dios si algún hombre está en Cristo él es una nueva creación las cosas viejas han pasado y aquí que todas las cosas se han vuelto nuevas esa es la primera razón que Pedro pudo cumplir la promesa que le hizo al Señor la segunda razón por la que pudo cumplir su promesa a Jesús es que Jesús había orado por él para que su fe no le fallara nosotros la iglesia del Señor tenemos que realizar que Jesús está orando por nosotros también escuchen romanos 8 27 dice y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios romanos 3 8 34 cristo jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de dios e intercede por nosotros hebreos 7 25 dice por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a dios ya que vive siempre para interceder por ellos dios está orando para nosotros que nuestra fe no nos falle si pones tu fe y confianza en jesucristo lo lograrás igual que los discípulos porque jesús está orando por ti sin el poder del espíritu santo en tu vida fracasarás en tu cristianismo es fácil vivir la vida cristiana hermano no porque todavía estamos en esta carne verdad y esta carne quiere lo que quiere pero el espíritu también que está en nuestra vida cuando nosotros permitimos que el espíritu nos guíe podemos estar en la voluntad de dios no puedes atravesar este mundo como un huérfano espiritual tratando de llegar al cielo por tu cuenta cuántos de nosotros antes de conocer al señor tratamos de cambiar nuestra vida cuántas veces fernando trataste de parar de tomar muchas yo cuántas veces traté de parar de usar drogas tantas veces que no puedo recordar pero en un instante al ser bautizado con el espíritu santo con una nueva confianza desperté a mi mamá y le dije mamá ya no voy a usar drogas eso fue 40 años en el pasado y no he usado drogas no porque yo soy bueno no porque yo soy fuerte pero porque el espíritu santo hizo una obra en mí yo he recibido la promesa de mi padre y todos tenemos un padre celestial y tenemos un amigo que está más cerca que un hermano llamado jesucristo jesús jesús murió por ti el espíritu santo es su regalo para ti sólo a través de su poder podrás caminar el camino cristiano este domingo de pentecostés pídanle al señor díganle yo quiero ese bautismo señor ese bautismo que sólo cristo jesús puede dar yo lo quiero todo yo lo quiero todo recibanlo hermanos en el nombre de cristo en este momento me quiero despedir de todos nuestros hermanos que nos están viendo en línea y vamos a seguir adelante aquí en nuestro servicio pero les quiero dar otra vez muchas gracias por estar con nosotros que Dios los bendiga adiós adiós